Conozco la nostalgia Que te sorprende de repente Ralentiza un poco La carrera que te ha quitado el aliento Si el mundo alrededor De nosotros nos parece Compártelo conmigo Yo lo tomaré Y lo arrojaré lejos Y clara por la tarde Tú serás la luna que no está En el aire más ligero Humano calidad sobre mí Y tal vez no te imaginas Cuán grande es este cielo Cuánto espacio hay aquí Dentro de mí Y habrá ahora que Me quieres así también tú Reencontrarás tu magia Pequeña estrella enamorada Por toda la noche Que aún hay En esta noche apenas Nacida La oscuridad llevará Consigo sus fantasmas Y si no dormirás Y si no dormirás Yo te escucharé Y te apretaré Te apretaré más fuerte Y clara por la tarde Tú serás la luna que no está Con cuánta cernura Te acercas y te mezclas En mí Y tal vez no imaginas Ni siquiera Cuán grande es este cielo Cuánto espacio hay aquí Dentro de mí Y habrá ahora que Me quieres así También tú Con cuánta ternura Te acercas y te mezclas Te acercas y te mezclas En mí Y tal vez no imaginas Cuán grande es este cielo Cuánto espacio hay aquí Dentro de mí Y habrá ahora que Me quieres así También tú Ahora que Me quieres así También tú Te acercas y te acercas Te acercas y te acercas Y te acercas Te acercas También tú Y te acercas Gracias.